¿Qué es la economía de Colombia? En los fondos de pensiones, en las fiduciarias, tranquilidad, Colombia es la economía hoy de mostrar en el mundo, lo acaba de decir la calificadora Moody's, lo confirma el Fondo Monetario Internacional, tenemos una economía muy sólida, de manera que estas turbulencias llegan y se van, de manera que no hay temor, no hay preocupación. Hoy en todo caso, las tasas de interés están en un nivel igual al de hace un año, de manera que no es que las tasas de interés de los títulos de la deuda pública hayan subido exponencialmente, estamos donde estábamos hace un año. Pero ante todo un mensaje de tranquilidad, de calma, así como hay meses en los que hay grandes valorizaciones, pues hay meses en los que pasa lo contrario. Y simplemente a la larga lo que le interesa a los ahorradores es el largo plazo, son las condiciones de nuestra economía que son, insisto, de las mejores que hay hoy en el mundo. Colombia es hoy una de las economías mejor calificadas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tenemos la inflación en 2%, tenemos un déficit fiscal completamente controlado, una deuda pública que está disminuyendo. Y nosotros desde el gobierno hemos ayudado a tranquilizar las aguas, asegurando que este año va a haber menos emisiones de TES y que por lo tanto no va a haber una presión adicional al alza de las tasas de interés. El decreto que estaba pendiente, el decreto que estaba pendiente para relamentar, digamos, las inversiones de los fondos de pensiones, ¿para cuándo queda ese decreto? A ver, entiendo que hay una contrapropuesta por parte de los fondos de pensiones, la queremos estudiar. Aquí estamos convencidos de que es necesario cambiar las reglas de juego para que se tenga en cuenta no solo la rentabilidad, sino también el nivel de riesgo de esas inversiones. Lo que está mostrando esta experiencia reciente es que no conviene tener todos los huevos en la misma canasta. Es bueno diversificar, que es la filosofía del gobierno. Es lo que quiere el gobierno. ¿Cómo hacerlo? Nos va a tomar un tiempo, porque esto requiere de mucha técnica. Entonces vamos a oír lo que proponen los fondos de pensiones. Vamos a oír la opinión experta. Vamos a traer a un exministro de Hacienda del Perú, que conoce muchos de estos temas, el doctor Luis Carranza, a que nos dé un poco de insumo en esta materia. Entonces esto no va a pasar en el corto plazo. Esta es una reforma que seguramente se va a tomar meses, seguramente la mayor parte de lo que queda este año. No vamos a correr. Somos conscientes de la necesidad de modificar las reglas de juego de rentabilidad de los fondos de pensiones, pero lo vamos a hacer con mucha calma y lo vamos a hacer sobre bases sólidas. Entonces lo que le podemos decir al mercado es que las condiciones que están vigentes hoy van a seguir vigentes por un buen tiempo. Ministro, pero no es un mensaje confuso para el mercado, porque usted en abril les dice que va a sacar el decreto, les dice que próximamente, y luego les dice que no va a ser ahorita y ya toda la gente está moviendo la plata hacia inversiones extranjeras. ¿No es confuso? No, no es confuso. Lo que queremos es hacerlo bien. Entonces hemos recibido comentarios, que hemos recibido una contrapropuesta, la queremos estudiar. No vamos a correr. No estaríamos, digamos, en condiciones de expedir un decreto hoy que sea un decreto que nos deje con toda la tranquilidad de que los actores que participan en el mercado de capital estén satisfechos. Entonces eso hay que tomarlo con calma, hay que oír expertos. Tenemos una idea de hacia dónde queremos ir, pero no vamos a precipitarnos. Nunca hemos dicho que lo vamos a hacer a la carrera. Siempre hemos dicho que queremos ir en esa dirección, pero queremos estudiarlo bien. Entonces queremos recibir todos los insumos. Entonces tranquilidad en el mercado. Eso no se va a hacer hoy, ni va a ser una cosa que se va a hacer precipitadamente. Seguimos en esa tesis, pero queremos tomarnos un tiempo para estudiarlo bien. De manera que las reglas de juego actuales van a seguir vigentes por un tiempo.